mi querida familia cósmica yo soy pan viviente también que consejera espiritual y el día de hoy quiero decirte qué significa soñar con un muerto con una persona que ya falleció y yo sé que ese consejo es para ti porque no necesariamente tiene que esto que haber pasado hace unos días unos meses incluso puede ser personas que ya fallecieron hace mucho tiempo y no sabemos qué significa sobre todo a ti que me estuviste diciendo pan me hace mucho que ya falleció que ya trascendió porque qué significa primero te quiero decir cómo lo miras eso es muy importante si le miras el rostro si no lo ve porque qué crees lo primero que te quiero decir es que te está protegiendo a ti sobre todo si le ves una gran sonrisa o lo ves en paz quiere decir que esa persona viene a darte un cobijo un abrazo una bendición desde otro nivel espiritual entonces te recomendaría yo encenderle una vela blanca y darle las gracias de que te vino a visitar pero también qué pasa si soñamos con papá o mamá también nos va a indicar que nosotros los estamos extrañando y que ellos siempre nos van a estar cobijando sabes en qué momento te tienes que preocupar cuando los ves como enojados molestos o incluso de color rojo ahí te quiero decir que hay tristeza también hay enojo por parte de la persona que ya trascendió porque quizá no estás haciendo el camino correcto que le habías prometido así es que regresa a esas promesas que tú sabes que le hiciste a esa persona nos vemos en el siguiente namaste